¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante, edición central de jueves 18 de agosto del 2022. Y ya mismo juntos comenzamos a informarnos para hablar de lo que sucedió esta tarde. Una camioneta terminó incrustada dentro de un comercio en pleno centro de Cutralcó y lo cuenta nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Después del mediodía de hoy se produjo un incidente vial en pleno centro de la ciudad de Cutralcó. El conductor de una camioneta Amarok que circulaba por la avenida Carlos H. Rodríguez en el sentido oeste-este cuando intentó girar hacia la calle Roca porque lo habilitó el semáforo, perdió el control del volante y terminó sobre la vereda y contra la vidriera de la tradicional casa deportiva Griba. Como consecuencia de este impacto, tanto el conductor como la acompañante fueron trasladados de manera preventiva hasta el hospital de complejidad media. Las fuentes policiales indicaron que ambos utilizaban el cinturón de seguridad. Y antes de seguir con las noticias, desde Copelco te invitan a adherirte a la factura electrónica para que colabores con el cuidado del medio ambiente y además seguís recibiéndola en tiempo y forma. Para más información y beneficios te podés conectar en www.copelco.com con doble O. Ahora sí, seguimos con más información porque hay preocupación por la ola de robos a vehículos estacionados, todos en una misma noche, y así lo comentaba en conferencia de prensa el comisario Martín Villegas. A las 22, otra persona de sexo femenino de 28 años de edad, radica formal denuncia en virtud de que dejó estacionado fuera de su casa, su vehículo particular, un automóvil marca 4K, color Bordeaux, entre las 22 y las 02 horas, ya del día de hoy. A las 22 lo dejó estacionado, a las 2 de la mañana cuando sale hacia el exterior de la vivienda, se percata que autores ignorados previo a dañar la parriza plástica delantera, le abrieron el capó al vehículo y les extrajeron la batería del mismo, una de 12 por 45 volts. Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios, seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por whatsapp al 2942-369-226. Seguimos con más noticias porque esta mañana la comunidad mapuche urbana Shen Ki-moon se manifestó en el Consejo Deliberante de Cutralco, solicitan que sea una ciudad intercultural y así era el testimonio del vocero de la comunidad, Julio Yankaqueo. Así que bueno, ayer le dimos mesa de entrada al proyecto, en cual hoy esperamos que sea tratado dentro de los temas de la sesión de hoy día jueves a partir de las 10 horas. La gente se está convocando, vamos a estar de manera pacífica. Hay planillas que ya, bueno, hace tiempo que ya están circulando, que es el apoyo de los vecinos a través del padrón electoral. También igual de manera hemos tenido buen visto desde el año pasado, de ser recibido por el presidente del Consejo, también parte de la oposición ha ido a conocer nuestro espacio físico en la comunidad. Entonces, para nosotros lo que demandamos es implementar el buen ufoye, la bandera mapuche, de manera consciente en espacio educativo y público. Y en Sala de Juego y Casino Lag te siguen esperando para que te diviertas con responsabilidad, porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispenser de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Continuamos con más información porque un abusador sexual fue condenado a prisión condicional por un acuerdo entre las partes y lo cuenta nuestra compañera Cecilia Soberón. Un hombre adulto mayor que cumple funciones en el municipio de Cutrolco fue condenado penalmente a seis meses de cárcel, aunque en forma condicional, por el delito de abuso sexual simple. La víctima, que era empleada, acordó con la pena porque quería terminar con el proceso que le resultó muy doloroso. Y la Fiscalía pidió una condena tan baja, teniendo en cuenta la edad de quien resultara acusado, su formación universitaria y porque no tenía antecedentes de otra condena. Y de la mano de Anadel Calzados, Anadel Deportes, nos vamos al pronóstico. Recordá pasar por la tienda virtual, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este viernes se termina esta semana más corta. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados, la mínima será de 6 grados, tendremos apenas una brisa del norte a 7 kilómetros por hora. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir acompañándonos. Nos reencontramos mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen la información minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Chau, hasta mañana.